¿Qué tal? Mira, esta es la tarjeta que te entrega Mercury. Cuando abres tu cuenta con una LLC, aquí en Estados Unidos, en este neobanco americano, te da una tarjeta como esta. Tú con tu cuenta de Mercury, de tu LLC, puedes tener una o dos quinientas tarjetas, todas las que tú necesites para ti, para tu familia, para tus empleados, para lo que tú quieras. Trasladarles saldos a cada una de esas tarjetas de manera individual y ponerles límites, activarlas o desactivarlas, y te las mandan hasta tu país. Además, con Mercury puedes tener acceso a la banca en línea que te permite hacer transferencias dentro de Estados Unidos y también internacionales a cualquier país en dólares. Y bueno, es una herramienta increíble para comercios en línea, ya que puedes disponer instantáneamente de tu dinero con la tarjeta y no hay como ir al cajero y sacar efectivo entre quinientos y mil quinientos dólares o euros diarios. Y pues es muy práctica porque puedes sacar efectivo con cada una de las tarjetas si requieres más de mil euros o mil dólares en el país donde estés. Además, puedes pagar en línea, puedes crear también con la plataforma de Mercury tarjetas virtuales y eliminarlas o desactivarlas. Y además, pues como te comento, vendes a través de tu sitio web o de tu empresa en donde te encuentres en cualquier país del mundo. Mandas tus fondos a tu cuenta bancaria de Mercury, el neobanco, protegido hasta 250 mil dólares por el FDIC aquí en Estados Unidos por cuenta y disponer de este dinero a través de la tarjeta y de la banca en línea como en cualquier banco de cualquier país desarrollado, ¿verdad? Y es una estrategia muy interesante que te permite acceder al sistema financiero norteamericano, ir construyendo crédito y pues bueno, muchas ventajas de tener un neobanco como Mercury que puedes incluso conectarlo en tus sistemas web. Así que les dejo este dato, la tarjeta te la mandan hasta tu país sin un costo adicional por lo general, depende del tipo de envío que quieras y pues puedes usarla de inmediato cuando te llegue, activarla, transferir tus fondos y vendes en línea por medio de Stripe, de PayPal o de cualquier otro método. Y además de esta opción de Mercury, está en Revolut y está Wise, pero Wise no te da tarjeta física, así que se vuelve más interesante Mercury para todos los propietarios de LLC en Estados Unidos. En American Prana tenemos una asociación directa con ellos para abrir cuentas para nuestros clientes que registran una LLC con nosotros. Así que sígueme para más información acerca de negocios en Estados Unidos y te voy a dejar un último tip súper importante que te ahorran mucho dinero. Cada vez que vayas a un cajero con tu tarjeta bancaria en tu país, ya que tu cuenta es en dólares a nombre de tu LLC, te da la opción de convertir la divisa a la moneda local y te dice ahí el cajero que te va a aplicar un Markup Rate, una tasa de sobrecosto. Tienes que declinarla. No porque la declines te cancela la operación de sacar el efectivo. Sí te permite sacar el efectivo, pero el que se encarga de realizar el cambio de la divisa es tu banco directamente y te va a dar una tasa mucho más preferencial para ti porque eres un cliente que la que te va a vender el cajero del banco donde sacas el efectivo porque puede ser de entre el 5% y el 12% el Markup Rate de este sobrecosto que te pone el banco por darte el dinero en efectivo. Así que cuidado y bueno, ya sabes cómo ahorrar dinero y cómo con tu LLC puedes abrir tu cuenta bancaria en Estados Unidos. Desde cualquier país del mundo. Nos vemos para más videos acerca de negocios en Estados Unidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!